Sexta emisión de psicoscopio correspondiente al mes de mayo de 2010. Recientemente el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó cuatro nuevas carreras de posgrado de nuestra facultad, con lo que ahora solo resta su acreditación por Coneu. En este psicoscopio y próximas emisiones presentamos esas carreras. Entrevistamos a la profesora Angélica Dávila, responsable de la especialización en Psicología Sanitaria, mientras que el profesor Horacio Maldonado se refiere a la especialización en Psicología Educacional. Bienvenidos, esto es Psicoscopio número 6. Hasta hace algunos años los graduados en Psicología no contaban en Córdoba con suficientes opciones de carreras de posgrado para desarrollar su formación profesional. La facultad en los últimos años puso en funcionamiento la especialidad en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y la especialidad en Adolescencia, esta última conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Humanidades. Próximamente se sumarán tres nuevas especialidades y una maestría. Especialidad en Psicología Jurídica y Criminológica, especialidad en Psicología Sanitaria, especialidad en Psicología Educacional y maestría en Intervención e Investigación Psicosocial. Entrevistamos a la profesora Angélica Dávila, responsable de la especialidad en Psicología Sanitaria, quien brinda mayores precisiones sobre la misma. Bueno, nos juntamos con gente del área que está interesada para formar este proyecto una vez que se firma un acuerdo entre el colegio y la universidad para desarrollar las carreras de especialización en las distintas áreas. Trabajamos en el proyecto el año pasado. La universidad convocó a todas las cátedras para todas las especialidades. Se presentó al Consejo Académico, fue aprobado por el Consejo Académico y luego este año por el Consejo Superior de la Universidad. Y, bueno, confiamos que el año que viene podamos iniciar con el dictado de la carrera. Hay como una cosa que uno advierte en este momento, que las especialidades clásicas, las seis áreas de especialización, no están como abarcando todo lo que hacen los psicólogos en este momento. La psicología sanitaria es casi como un perfil de la psicología, que piensa más en la salud, que piensa más en la promoción, en la prevención. No existe ninguna propuesta para psicólogos de formarnos en esta área, que es un área que está generando mucha motivación, que la gente quiere empezar a visualizar otro tipo de psicólogo que dé respuesta. Está pensado para psicólogos y está dictado por psicólogos que se han especializado en eso. Sí, este posgrado está pensado para alrededor de dos años. Va a tener 360 horas. Hemos buscado gente de mucho nivel, no solo de Córdoba, sino también de otras provincias, inclusive del extranjero, en psicología comunitaria. Hemos buscado a Mirta Cuco, que ha formado equipos en Madrid, en Cuba, en psicología comunitaria. Lo hemos buscado al doctor Zaforcada, que ha sido uno de los pioneros en plantear la psicología sanitaria. Hemos buscado gente de Rosario, especialista en el tema del tránsito, que tienen maestrías en España acerca de la psicología del tránsito. Y tenemos cursos teóricos, que son toda la base científica y epistemológica para pensar las problemáticas de salud. Cursos teóricos prácticos, que son, digamos, las herramientas que trabajamos en el campo sanitario, como son la epidemiología, la planificación, la administración sanitaria. Y luego hay una serie de seminarios y de talleres que son optativos y que tienen que ver con profundizaciones en distintas problemáticas. Hemos tratado de tener un equipo de gente realmente especializada en el tema, que maneje el tema, que lo haya profundizado y que lo haya ejercido. Y bueno, y por otro lado, también tener un título de especialista universitario, porque hasta ahora las especialidades que tenemos otorgadas por el colegio o por el consejo de psicólogos no son títulos académicos. Entonces no son reconocidas muchas veces en concursos o en otro tipo. Cabe mencionar que las nuevas especialidades se generaron a partir de un convenio firmado en 2009 entre la Facultad y el Colegio de Psicólogos de Córdoba, por el cual la Facultad dispone de su cuerpo docente y ofrece las especialidades en forma de carreras. Hasta aquí, los profesionales que querían especializarse debían rendir en el Colegio de Psicólogos, una evaluación ante un tribunal especialmente creado a tal fin. Entrevistamos a continuación al profesor Horacio Maldonado, responsable de la especialidad en Psicología Educacional, quien brinda mayores precisiones sobre esta carrera. Evidentemente es una buena noticia que el Consejo Superior de la Universidad Nacional haya aprobado varios proyectos de carrera de especialización que van a ser fundamentales para la post-formación de los psicólogos. Psicología Educacional es una de las carreras que efectivamente ha sido aprobada. Queda un tramo todavía de aprobaciones. Esto va al Ministerio de Educación de la Nación, esto necesita ser aprobado por la CONEAU, pero estamos totalmente optimistas que el proceso va a terminar pronto y de la mejor manera. Hubo un tiempo donde las especializaciones en la provincia de Córdoba se tenían que obtener a través del Colegio de Psicólogos. Ahora, en el convenio entre esta institución y la Facultad de Psicología, las especializaciones van a ser dictadas en la Facultad de Psicología y la aprobación de la matrícula va a estar por el colegio. Bueno, entonces hemos armado un trayecto de dos años, dos años que implican tres semestres y un semestre final de elaboración del trabajo final para graduarse. La oferta me parece que es muy interesante en cuanto que es actualizada. La planta de profesores nos parece que también es un punto que le da fortaleza porque va a haber profesores, por supuesto, especialistas de la casa, de la Facultad de Psicología, pero también va a haber profesores invitados que van a participar activamente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Mendoza. Va a permitir realmente fortalecer la formación de posgradación de nuestros profesionales. Yo creo que nosotros tenemos una cierta deuda, una relativa deuda, con toda una serie de egresados de la carrera de Psicología. Ya son muchos los exalumnos, los egresados, la gente que está trabajando en instituciones, en la provincia, que nos pregunta continuamente para cuándo y para cuándo. Porque hace mucho tiempo que nos vienen diciendo que queremos especializarnos, queremos especializarnos en Córdoba, queremos tener al alcance de la mano una formación de excelencia en esto que es la posgraduación en Psicología Educacional. Y en ese sentido, continuamente nos están llamando, nos están preguntando cuáles son los avances, les explicamos un poco el proceso. Esto ya lleva varios meses, el proceso de evaluación. Nos da optimismo eso, nos gustaría alentarnos, que sigan comunicándose con la Facultad, que sigan comunicándose con nosotros para que los tengamos al tanto. Creo que también el área de comunicación de la Facultad va a ser una vía regia para enterarse de los avances y el estado de situación en el que está la carrera. Tiene que seguir una cantidad de pasos estipulados por los órganos de evaluación. Bueno, es una buena noticia para todos, estamos muy contentos y esperamos que podamos trabajar juntos ya el año que viene. En próximas ediciones de Psicoscopio brindaremos información sobre las otras carreras de posgrado en creación y las ya existentes. Con esta información esperamos colaborar para que los egresados planifiquen su agenda de formación de posgrado, profundizando el compromiso académico asumido por la institución. Esto fue Psicoscopio número 6, información audiovisual online de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!